Bienvenidos al volumen 2 de la serie de poemas para un tiempo sin tiempo. Esta nueva presentación para formatos para tablets y smartphones me permite compartir con ustedes la experiencia de los poemas para un tiempo sin tiempo. Para una experiencia más inmersiva les recomiendo el uso de audífonos. Bienvenidos al volumen 2. Un poema de Gabriel García Márquez Si supiera Si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta te daría un abrazo y un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda me gustaría decirte cuánto te quiero que nunca te olvidaré. De César Vallejo Los heraldos negros Hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé golpes como del odio de Dios como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma yo no sé son pocos pero son abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte son las caídas ondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y el hombre pobre pobre vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé un poema de nori roberts mi poesía es mi poesía es la alegría la rebeldía el perdón la vida la sabiduría el amor el cauce de músicas aladas que arrolló mi corazón el grito que fertilizó la tierra cuando amaneció el sol esperanza desilusión el dolor que me ha herido en algún rincón la línea de la vida también la traición donde algún día despertaría escuchando oraciones que mi muerte anunciarían pobres sueños míos y blancas mis manos desbozan su llanto mi poesía es la salve inmortal un reflejo tatuado en algún cristal todo aquello que no he podido lograr mi poesía es los tácitos amigos que me leen por curiosidad el despertar de mi alma quien no sabe callar la inocencia la eternidad mi poesía es la duda clandestina castigada por algún traidor la corona de espinas por afecto a dios un extraño fulgor en mis pupilas las palabras transformadas en alegorías el amor que multiplica bendiciones divinas donde busita el beso que daré en la próxima cita porque el arte persiste en mis nervios en mis extremos en mis raíces porque llorarían los cisnes con su declive porque la fibra de sus besos persisten porque gritaría mi corazón si sus pasos no me siguen algo grande que en mi pecho se anida que me aquieta y me da sabiduría que cosquillea mis dedos y me llena de su voluntad divina mi poesía es el abrazo hospitalario la rosa que aquerenció el amor en mi regazo mi poesía es lo que es lo que será un poema de Ernesto Gurt Abismal Pensaba mas no estaba reía sin percibir reí pero nadeo solo te vi eras tú donde habitas la mirada perdida que involucra tercetos y tus duetos con hosanas telegramas retráctiles parodias y sonetos adentro un mundo loco real me desperezo dudo de que de nada seré hoy recorro acompasado tus arenas preclares me sumerjo en sus brillos de nostalgias labrando tantas piedras milenarias ágatas obsidianas en tus ojos y pienso en ti te pienso ahí eres lejanías las certezas miradas y tus risas lo vivido son claras luces de un álbano extinguida sientes el agua caer de esas nubes goterones nostalgias esmeraldas tus iris recorren los vacíos de nuestras almas dulces por caminos de arcillas con tus arenas claras por donde vuelan pájaros gorgojeando y las brisas perforan mis sentidos nos hablan de ayeres y mañanas la vida es mariposa me decías guiñándome tus ojos volabas tan suaves son tus alas de colores la vida y movías tus labios de un rictus de amapolas me amabas en tibias brisas todo voló la vida volabas y me amabas mas la mañana cambió y se nubló la vida mariposa se fue tan lejos un poema de Eduardo Cortese mi mariposa tierna nací de una mariposa clara y un colibrí saltarín mis ojos lo llenaron de palomas de vientos de olores y sabores a comidas cálidas y frescas el pan siempre presente me rodearon de cuentos de gnomos y hadas de príncipes y princesas de reinos multicolores y mis castillos crecían hacia el cielo y traspasaron los cielos y llegué a conocer el cosmos con mis sueños con mis hadas inventadas con mis gnomos pequeñitos que me dibujaban flores en los caminos empedrados y llegué más allá del infinito a creerme sol de las noches y a creerme luna aletargada de los días y el sabor de lo verde lo convertí en mis ansias lo verde la esperanza la razón de existir entre pelotas y muñecas la razón de expandirme entre la tristeza de la pobreza y la guerra la razón de saberme salado y dulce como el llanto como la risa y no esfuerzo mis palabras las lanzo al infinito nací de una mariposa clara y un colibrí danzante que husmeaba entre las flores de un jazmín y un mandarino y un cerezo agrio y rojo nací de mil vidas transhumanas de mil muertes y de mil desconocidos que a través de los tiempos me crearon cada uno con sus sueños cada uno con sus dolores sus tristezas sus alegrías sus vidas que no recuerdo mi mariposa tierna mi colibrí a su lado mi mariposa tierna mi colibrí a su lado como quisiera estar acompañándolos Un poema de Margot Proaño Miranda Lágrimas ¿Qué es una lágrima en la inmensidad del mar? Una insignificante gota de agua fresca que se pierde sin saber dónde va sólo lleva la pena que la vio nacer Infinita pelea las batallas crueles del destino Hay otras lágrimas que prefieren morir que aferrarse a la cresta de las olas para no fenecer en el intento por vivir Lágrimas caen por doquier en este mundo Todas palidecen como gotas de lluvia al rodar por las trémulas mejillas sin tener un hombro que calme su andar Las pupilas se bañan con dolor creciente La lluvia tibia abandona su hogar Recorren las ojeras anochecidas de frío y se pierden resecas en la arena sedienta Luceros mustios avanecen heridos cada día Húmedos quedan de tanto llorar Ya no se ven gotas de rocío brillar Por los surcos anochecidos del alma Un poema de Norma Armas Ya los muertos Y a los muertos están callados Duermen en cenizas tiradas al río Y sus familias no tienen bocado ni ganas Las calles sin harapos se ven limpias El aire huele a peste a pesar del perfume Lo nuevo viene con marca patentada El agua se vende en botellas La risa se compra en sillones La salud en seguros privados La educación en préstamos bancarios Lo público es gasto Se cierra, se regala, se monetiza, se privatiza Ya no volamos con alas propias ni en sueños No tenemos trencito ni en el pesebre Peor desafiando la nariz del diablo Ya no cantamos patria, tierra sagrada Nos traicionaron Un veinticuatro de mayo Cercano, un octubre cercado La cima de la libertad no se ve desde mi ventana Veo puertas cerradas, almas apretadas Con ganas de estallar, de gritar, de putear Por tuit, por cacerolas, pitos, poemas, cantos, rezos, suspiros Cada respiración una protesta Un poema de Pedro Salinas No quiero que te vayas dolor No quiero que te vayas dolor Última forma de amar Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles No en ti, ni aquí, más lejos En la tierra, en el año de donde vienes tú En el amor con ella y todo lo que fue En esa realidad hundida que se niega a sí misma Y se empeña en que nunca he existido Que solo fue un pretexto mío para vivir Si tú no me quedaras dolor Irrefutable Yo me lo creería Pero me quedas tú Tu verdad me asegura que nada fue mentira Y mientras yo te sienta Tú me serás dolor La prueba de otra vida En que no me dolías La gran prueba a lo lejos De que existió Que existe De que me quiso Sí De que aún la estoy queriendo De que no me dolías De que existió Que existió